¿Por qué no me dijo que si me quería? Pa' aguantar las ganas de irme a tomar ¿Por qué no me dijo que solo jugaba? Que solo engañaba mi pobre corazón Estaba tomando bastante tequila Cuando de repente me quise matar Pero es el faltarle a la ley de la vida Y solo tomando Apagó mi dolor Ladronas de besos así te han pagado Te robaste todo lo que te ofrecí Pero nada importa todo lo he perdido Y solo comando Apagó mi dolor Si por unas cuantas tequilas Y ahora mujeres nos hemos perdido ¡Échale más tequila, compadre! Estaba tomando bastante tequila Cuando de repente me quise matar Pero es el faltarle a la ley de la vida Y solo tomando Y solo tomando Apagó mi dolor Ladronas de besos así te han pagado Te robaste todo lo que te ofrecí Pero nada importa todo lo he perdido Y solo tomando Apagó mi dolor